Hola a todos y todas, hoy os traigo un wrap up y vamos con el vídeo. Bueno, este mes de diciembre he decidido dividir el wrap up en dos vídeos, en dos partes porque, bueno, estoy haciendo bastantes maratones, estoy terminando varios libros porque quiero llegar al reto de Woodridge y bueno, este ruido que oís es mi gato abriendo la puerta de la habitación, pero bueno, eso, estoy haciendo varios maratones para llegar al reto de Woodridge y bueno, hoy estamos a 10 a 10 y creo que es el reto de Woodridge. Yo creo que he terminado como 10 o 12 libros, mangas, etcétera y entonces os los quiero enseñar y lo voy a hacer otro con los siguientes que termine. Los tengo todos aquí, por una parte he leído el manga de Hideout de Masasumi Kakizaki, ahí lo podéis ver. Y bueno, a mí es un manga que me ha encantado, donde vemos que el protagonista quiere matar a su mujer, pero no sabemos por qué y lo hacen una noche tormentosa y veremos todo lo que ocurre con un monstruo parecido al que sale ahí. Muy intrigante, muy intrigante, un manga muy terrorífico y bueno, si os gusta el terror, os lo recomiendo totalmente. También he leído por otra parte, a ver que os lo enseñe, los tres tomos de Indigno de Ser Humano de Junji Ito. El tomo número 1, el tomo número 2 y el tomo número 3, donde veremos a nuestro protagonista, que siempre ha sido un poco payasete, o es lo que ha querido él dar a conocer al mundo y ha querido mucho caerle bien a la gente, que la gente se sintiese atraída por él, aunque él no se considerase una buena persona, ni un luchador, ni un trabajador, sino una persona deprimente y que no vale para nada. Iremos viendo a lo largo de los tomos cómo va influyendo esto en su vida, cómo es su relación con sus parejas, con las mujeres y con su familia. Este libro es muy de Junji Ito, quizás no es una obra de terror, pero sí que tiene mucha trama psicológica y me ha encantado. También tenemos por aquí un libro que terminé, es Iris, de Alberto Sánchez Navarro, un libro de ciencia ficción distopía, por así decirlo, en un mundo en el que hay una guerra entre unos bandos y otros, pero no sea una guerra normal, lo iremos viendo a lo largo del libro. Y está todo dicho desde el punto de vista de una niña de unos, creo que empieza con seis años y termina el libro con nueve o diez. Y veremos cómo todo no es lo que aparece, es una, no sé si clasificarlo como ciencia ficción, distopía, estaría ahí, pero lo he disfrutado y además está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy claro, muy fácil de entender, es muy fino porque creo que tiene 220 páginas, más o menos, 222, y totalmente recomendable. Este mes está siendo bastante bueno. Por otra parte también me leí esta novela gráfica, Michael Jackson, Música de luz, vida de sombras, de Guillermo Alonso y Carla Fuentes, que es un libro, novela gráfica, que nos va recorriendo la vida de Michael Jackson prácticamente desde que nace, con su paso por los Jackson 5 como solista, su casa Neverland y un poco los casos que ha tenido de enjuicios y demás, y toda su vida, pero desde un punto de vista bastante objetivo, no se mete a juzgar si lo que pasó fue real o no, pero si lo cuenta todo de una manera objetiva y además nos lo va relatando con gráficos y demás, y me ha encantado porque yo siempre fui muy fan de Michael Jackson. También me ha leído Historias con Alma de Carlos Y. Sí, este es el mismo autor de la trilogía de Rojo, Rojo, Infierno, y no me acuerdo ahora cómo se llama el último libro de la trilogía, también es el autor de la saga Los Caminantes, y bueno, mucho de terror, y tiene esto, que son tiras gráficas, que fue publicando de manera gratuita, sobre unos fantasmas y muertos y demás, y la muerte, pero desde un toque de humor, pero intentando enseñar un poco cosas cotidianas de la vida y de la muerte, y me ha encantado, me ha hecho mucho reír, me ha emocionado también a partes iguales, y además es ideal también para niños pequeños, muchas de las tiras que pone, así que ideal para compartir con toda la familia. También me he leído otro manga, Relatos fantasmagóricos de las montañas, ese que oís es mi gato, bueno, y es de todos estos autores, os lo acerco, lo había comprado principalmente por Junji Ito, pero me han encantado los demás autores, además, según he estado investigando un poco, estos hechos que cuentan aquí de apariciones y sucesos inexplicables en las montañas, son cosas que les ha pasado a algunos montañeros expertos, así que está genial, pero está puesto todo, yo os digo, desde el punto de vista del dibujo. ¿Qué más he leído por aquí? También este, Invasión, un relato de supervivencia de Jorge Urreta, que bueno, yo este ya lo había leído hace un tiempo, no lo recordaba, pero luego según fui leyendo sí, y además lo que más me ha encantado de esta versión es que incluye un par de capítulos de dos obras, que aún no se han publicado, pero son fragmentos inéditos, si he hecho que le conozco un poco más y querer seguir leyendo de él, creo que tengo uno o dos relatos todavía por ahí de leer por él, y bueno, es una obra de ciencia ficción, podría decirse, donde vemos un mundo que es invadido por los alienígenas, por así decir, y no todo es lo que parece. Más cositas por aquí. He leído Garfield de 2012 a 2014, todas las tiras que fueron publicadas en ese año, si no me equivoco, bueno, y tiene que ver muchas con la Navidad, con lo cual está genial. Yo Garfield siempre me ha gustado, y ahora intento irme haciendo poco a poco con obras sobre él, sobre sus tiras, y me encanta, tiene un humor muy ácido, muy cínico, y me encanta. También he leído un libro de juego, Sombras Demoníacas, de Francisco Tapia Fuentes, que es el tomo número dos, quiero hacerme pronto con los otros tres o cuatro que hay, creo que hay hasta cinco o seis, es un libro, no sé si os acordáis del libro Elige tu propia aventura, que había como hace 20 años o así, este es un estilo donde según la decisión que tomes, tienes que ir a una página u otra, pero además te va dando puntos, depende de la decisión que tomes, o te los va quitando, dando otros objetos y quitándolos. Esto es sobre una regla, en la que tú eres una parte, una especie de comandante, en esa regla y tienes que ir tomando decisiones, hasta que llega un momento en el que estás en el fin. Me ha encantado, y ya os digo, ya había leído el uno hace tiempo, y ahora estoy con el dos, y espero pronto hacerme con los demás. Luego también en mi afán de Black Tepes, que últimamente estoy monotemática con Black Tepes, me he leído los libros, por una parte, Drácula, Black Tepes el emperador y sus entepasados, de Peter Martin, en esta edición, que nos habla mucho sobre la vida de Black Tepes, de dónde viene, por qué le viene, y además viene con un montón de ilustraciones, explicándolo todo, como por ejemplo esa. Me ha encantado, aquí entendemos mucho del por qué se llevó a donde estaba él. Y luego por otra parte, tenemos de los grandes, Black Tepes, que este es más finito, pero tiene mucho más retrait, y está mucho más relacionado de lo que es la vida en sí política de Black Tepes, no cuenta sus antepasados, y por qué llegó a donde está, sino que se centra solo en su vida, desde que prácticamente coge el poder la primera vez, hasta su muerte, y un poquito después. Pero bueno, le llevamos a conocer, trae alguna ilustración, no tantas como el otro, pero está genial. Luego también leí otro relato de Jorge Urreta, que es Cuidado con lo que deseas, no sé a que se haga realidad, en este tomo, que lo tengo también dedicado por el autor, igual que el anterior. A ver si os lo puedo enseñar. Está ahí la dedicatoria. Y bueno, nos cuenta, a ver cómo explicarles una historia, de un hombre que se sienta, ¿cómo se dice? Se sienta complejado por sus partas, por tener un tamaño ridículo, y quiere operárselo para tener un tamaño viril, como diría. Pues nos cuenta todo lo que le pasa, desde que en el momento que se opera, y se le empieza a aparecer el dueño de su miembro. Y bueno, es muy gore la historia, pero bueno, me encanta, y sigo leyendo a Jorge Urreta, porque me apasiona. Y luego, por último, de todos estos que os quiero contar, me he leído España embrujada, de N. Cane Frizer, con ilustraciones de María José Gallardo. Es un libro que nos habla sobre maldiciones, misterios, lugares embrujados, que hay a lo largo de toda España. Contándonos un poco, lo que es la historia de dónde viene, la historia del edificio, del lugar en cuestión, y lo que pasa después. Como sitios más conocidos, o que podáis conocer más, está Belchite, está Chate, el Campín de los Alfakes, el Museo Reina Sofía, bueno, esos son quizás los más conocidos. Y bueno, me ha encantado, porque además viene ilustrado, viene así con muchas ilustraciones, y está genial. Y bueno, hasta aquí esta primera parte del Lapa del mes de diciembre. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.